Hola, nosotros somos Nicotina 23. Estamos en el Garage Presenta y esto se llama No Me Niegue la Luz del Sol. Y esto se llama No Me Niegue la Luz del Sol. Porque yo estoy esperando aquí a que me digas tú que sí y poder ser feliz. Eres tú, la que robaste mi corazón Y ahora vienes y dices que no No me llegues la luz del sol Tú, que me distes a probar amor Y ahora vienes y dices adiós Te vas sin oír mi explicación Olvidaste que somos dos Y me dejas parado en el canto de ti Porque yo estoy esperando aquí Aunque me digas tú que sí Y poder ser feliz Eres tú, la que robaste mi corazón Y ahora vienes y dices que no No me llegues la luz del sol Que yo estoy esperando aquí Y a qué me digas tú que sí Y poder ser feliz Eres tú, la que robaste mi corazón Y ahora vienes y dices que no No me llegues la luz del sol No me llegues la luz del sol Como yo no hay uno igual, como tú hay mil veces más